Sean bienvenidos de vuelta al canal y a este nuevo vídeo El día de hoy estamos acá en The Wolf Among Us Porque vamos a estar jugando la historia que iniciamos en un vídeo anterior Si aún no lo has visto te invito a que vayas y le eches un vistazo El día de hoy vamos a estar jugándonos lo que es el episodio número 1 Que lleva por nombre Fight del capítulo número 1 Vamos a ver de qué se trata este episodio Que no te para y no tratar de resolver los interrogantes que quedaron en el vídeo anterior Por qué guarda tanto misterio esta señorita, qué sucede con ella Cómo es que se ha podido levantar el leñador después de un hachazo en la cabeza O si es que se lo han llevado Todo esto y más lo averiguaremos en este vídeo Así que no te vayas porque ya comenzamos Y bueno chicos estamos de vuelta así que vamos a darle en continuar A ver Vamos a iniciar Bueno se supone que aquí había una cinemática Pero bueno Apartamento de Big B Vale Una buena estrategia para que no te moleste A ver Ok Aquí ya lo empiezo a manejar yo A ver qué tienes en el congelador Unos cuadritos de hielo Vale No tiene muchas cosas este tipo al parecer A ver el refrigerador ¿Eso tienes? Aún tengo la caja de cerillos Así que vámonos Acá afuera Aquí que hay Carpeta de un caso al parecer No te vayas No te confío a este tipo al parecer No te confío a este tipo al parecer Nunca confío a este tipo al parecer Nunca confío a este tipo al parecer No me recuerdo No me recuerdo No me recuerdo Lo ordeno Probablemente un signo malo Tragan sus apuestas ¿Qué dicen? ¿Es una mascota? ¿O es otro de estos? De estos personajes de fábulas Que no tiene la poción y esa glamour Lo averiguaremos Mira amiguito ¿Qué sos? Evidentemente un personaje más Vale No tiene mascota Vamos Estoy cansado Sal de ahí amigo Es mi silla Eso Tómate tu tiempo Que yo no me enojo A ver Adivinando Así por encima Supongo que esta fábula Es Un cerdo No, no Pensé que era Los tres El lobo y los tres cerditos Los tres cerditos Y el lobo No me he puesto como va el título Pero aquí un solo cerdo Así que No Olviden lo que No me he dejado De la casa Para terminar en alguna prisión ¿Ok? No me envíes De ahí Big B No sabes Qué es lo que ¿Ok? No has estado Ahí Vamos Es un poco dramático ¿Eso para mí? No Al parecer Si es que me deja Con la duda A ver Solo quiero descansar Creo que no debí haber escogido eso A ver Todos me odian ¿Cómo le hace para sacarse un cigarrillo Para Para Que se yo Ensalar el humo O tal No sé Se supone Se supone Que tiene Pezuñas ¿No? O simplemente Se traga El humo Pero Mira Es que Ahí me salgo Del cigarrillo O de la boca No todas Por lo menos El leñador No me tenía miedo Bueno No parecía Que me tuviese miedo A ver Mi empleo Creo que no debí haberse leccionado Creo que no debí haberse leccionado Madre mía Creo que no debí haberse leccionado Eso ¿Verdad? Una chica, no puedo decirle que Bella porque bueno, con Bella vamos bien, pero no puedo decirle porque posiblemente le diga a Bestia que le mentí, no sé. Y a todas, pues no fui tan bueno con él porque le mandé que se gastara su dinero con trazos. Y los tres puntos, no sé si es que me quedara callada o no sé. Bueno, tal vez si mi nariz no estuviera tan cortada, no tendría que seguir hablando. Espera, eso no hace sentido. Solo dame una bebida, por favor. Collin, ya está suficiente, ya no he dormido en dos días. He ido a la venta de la segunda historia, y quiero entrar en dos segundos a shut-eye, antes de... Mira, si te doy esto, me dejarás dormir. Sí, sí, bien, bien. Ok, vamos a darle... Toma, amigo. Mira cómo te va. Ok, alguien está tocando la puerta, vamos a ver quién es. Visitas, la señorita esta que ayudaba. Ah, él creía que era, si vieron cómo iba a ser reír. Adentro. ¿Quién eres? ¿Me van a decir quién es? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? ¿Pero a dónde? Decime. ¿Y este qué es? Más bien, ¿de qué fabulas es este tipo? No es una persona normal. A ver. Y eso. El guardia. Ven, chaqueta, pues vamos a agarrarla, ¿no? Se supone que es para eso. ¿Qué tanto misterioso levantaron la chaqueta? ¿Qué? 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 What the fuck? ¿Glándico llano? A ver, solo una chica. No, 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 no. No teníamos mucho tiempo para hablar. El leñador tuvo que ser el... Dios mío, le han cortado la cabeza. El leñador la atacó y lloró de todo. ¿Y tú tratas de matar a todos? No, no. ¿Tú no crees que él...? No creo ni nada. Solo, dame un segundo. Es solo... terrible. ¿Y quién se encontró? Y se la dejaron en el edificio, ¿eh? O sea, como todo el mundo sabe dónde vive él. O sea, la persona que lo mató lo vio juntos. O no sé. ¿Por qué? ¿Por qué se la dejarían ahí? No, no. No, no. No, no. O fue el leñador o fue el sapo. Bueno, el sapo no... Bueno, el sapo ¿por qué lo mataría? No sé. ¿Qué pasa en mi lado? O a menos que hubiera estado más gente observando ahí. Vamos a examinarla. Buscar pruebas. Buscar pruebas. ¿Qué significa? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed. For us to find. ¿Qué tipo de monstruo haría esto? ¿Qué es? No manches Ok, los estábamos observando Porque ya les mostré ¿Qué te parece mi lazo? Ah, bueno, tenemos un anillo ahora Mira ese corte No sé si esto lo tengo que censurar Ok, ok Al parecer este es como mi compañero No sé si es mi jefe Una pista no, vamos a ver Otro, a ver Just some loose trash Blood, still wet Sharp enough Ah, Greg, looks like jeans No me dice mucho No me dice mucho Ok, no tenemos muchas pruebas la verdad Mira como se ve la cabeza ya La música, la música es suspenso atrás ¿En serio nadie? Ok, creo que eso es todo No, pero que estoy haciendo Es obvio que no es ella Ya, se sabe Andy Ya, se sabe Andy Ya, se sabe Andy Acá es un mensaje Esto es un mensaje Esto es un mensaje Esto es un mensaje Quieren dar una Me quieren asustar Y ese dañador Si no, ¿quién más? La víctima La víctima La víctima Puede ser un símbolo Para algo Bueno, ahí no sé que estaba No sé, no sé La gente no estaba prestada A ver si me estaba hablando De saca Oye, no tienes que irle a contar Si no tenemos pruebas Total, así es amigo Tienes mucha razón Cerca la señorita esta Si es mi compañera, eh Si no te veas Te encuentro en el oficina Ok Ok F Pinche niñador Mejor que se yo Robado, no sé Pero degollarla Eso es mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás blindo? ¿Qué? No ves Una línea Bueno, ya está aquí todo ¿Qué? 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 La historia se va colocando Más interesante A medida que vamos jugando? Ya tenemos nuestro primer caso Desafortunadamente La señorita esta Así como también Los interrogantes que van surgiendo ¿Por qué guardaba tanto misterio? Ahora la duda es ¿Quién ha hecho esto? ¿Es acaso el deñador Seguirá vivo? ¿Se levantó solo? ¿O lo han levantado? Todo eso y más Lo averiguaremos A medida que vayamos jugando la historia Así que no siendo más Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!